Recibimos y atendimos a 23 pacientes del choque del móvil del servicio penitenciario, todos con heridas, la gran mayoría con heridas menores, que se fueron derivando a sus respectivos penales, y quedaron 5 pacientes que fueron siendo evacuados en el curso de la mañana, con heridas un poco más de observación, que requerían más observación, pero se acaba de ir el último, así que hemos atendido a todos sin ninguna complicación. ¿Cuáles eran el mayor tipo de lesiones? Politraumatismos, por el choque, o sea, heridas cortantes en el rostro, golpes en diversas partes del cuerpo, traumatismo de cráneo, traumatismos abdominales, pero sin consecuencias, quedan en observación los más, por así decir, delicados, no hubo ninguno delicado, pero van a quedar en observación en su unidad sanitaria.